del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras, senadoras, compañeros senadores, la regulación de los programas públicos es un apartado muy importante de la agenda de reformas sociales que le urgen al país. No obstante, es un tema que resurge siempre al calor de los procesos electorales. Se aborda en el marco de la disputa por el poder, por razones de equidad electoral, no de justicia social. Una vez que pasan las contiendas, el asunto se olvida o simplemente deja de ser considerado como prioritario. Como recordarán, la cuestión de los programas sociales fue una de las promesas del llamado Pacto por México. En nuestra opinión, se trata de un tema de la más alta prioridad, porque tenemos grandes desafíos en materia de desigualdad, de exclusión social, de pobreza y de marginación de derechos sociales incumplidos. El Estado mexicano tiene un compromiso irrenunciable ante tales problemáticas. Los programas públicos deben aportar sustancialmente al cumplimiento de este compromiso. Se trata de avanzar en propósitos que no puedan aplazarse ni estar sujetos a las coyunturas políticas. La iniciativa que someto a su consideración tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Programas Sociales, un instrumento que nos permita tener mayores niveles de coordinación, eficiencia, transparencia e integralidad en las acciones del Estado mexicano para promover el desarrollo social. México debe ser más efectivo en el combate frontal a la pobreza, en la disminución de las desigualdades sociales y económicas. Buscamos también generar instrumentos que impidan e inhiban las viejas prácticas de lucrar con el hambre y la miseria de la gente, de condicionar beneficios sociales a cambio de apoyo político. Debemos erradicar las prácticas que atenten contra la dignidad y los derechos de las personas. Aprovecho la ocasión para reconocer al Coneval, un organismo que nos ha permitido contar por primera vez en la historia con una medición consistente de la pobreza y con una evaluación más objetiva e imparcial de los programas sociales. Quedaron en el pasado las cifras de pobreza maquilladas de los gobiernos federales que actuaban como juez y parte al evaluar el desempeño de sus propias políticas. Las cifras del Coneval nos demuestran el fracaso de la estrategia de desarrollo actual que sigue arrojando a millones a la pobreza en vez de combatirla. Pero sus informes nos han revelado también un panorama bastante desastroso por lo que se refiere a los programas sociales. Grandes problemas de dispersión y falta de coordinación entre instancias federales y de estas con los estados. Cobertura limitada de programas, disociación con los derechos sociales, duplicidad, conflictos de sostenibilidad y de financiamiento. Existe una tendencia a crear programas sin que esté clara su justificación, el diagnóstico ni los criterios de asignación de prestaciones. Hay rezagos considerables en materia de transparencia y evaluación, lo cual es más marcado en algunos gobiernos estatales. El sistema que proponemos estaría normado por la Ley General de Desarrollo Social. Un ordenamiento aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas que tuvo la virtud de institucionalizar el enfoque de derechos sociales en las políticas y programas sociales. Otro acierto fue la creación del CONEVAL. Con esta propuesta buscamos hacer más efectivos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Ello, con pleno respeto a las atribuciones que correspondan a cada uno de ellos bajo una clara visión federalista de la política social. Se trata de contar con una política integral que vincule diagnóstico, programas, padrones y evaluaciones, que evite la tendencia al inmediatismo y la discrecionalidad excesiva. El sistema contempla los siguientes componentes. Un diagnóstico social integrado que es un instrumento inédito, un paso fundamental para tener un programa completo de la cuestión social de nuestro país. Para que conozcamos la visión de los distintos órdenes de gobierno del CONEVAL de los organismos homólogos en los estados. La base de datos nacional de programas sociales garantizará que las dependencias federales y estatales intercambien, hagan pública y transparente la información de los programas existentes. Con ella se harán más efectivos los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación. El registro único de beneficiarios permitirá dar seguimiento a la situación de las familias mexicanas destinatarias de los programas, evitar exclusiones injustas y romper con manejos clientelares. Facilitará la evaluación del impacto social de los programas y sus resultados en la transformación de las condiciones de vida. La iniciativa establece una regulación básica de los programas sin desconocer que existen normas dispersas al respecto. En primer lugar, por mandato de la ley, la universalidad de los derechos sociales será el fundamento para el diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas sociales. Se hará transparente la información de todos los programas, objetivos, prestaciones o beneficios que incluyen metas, indicadores, recursos, presupuestales, normatividad y los lineamientos con que cuenten para su ejecución. los programas deberán contar con mecanismos de participación ciudadana en todas sus etapas, diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación. La lógica del paternalismo deberá quedar atrás para inaugurar la etapa de la ciudadanía social, de los programas sociales de corte democrático. El sistema hará posible una evaluación conjunta de todos los programas. Será un instrumento que revele los desafíos que enfrentamos para construir una auténtica política de Estado. Además, los resultados de las evaluaciones del CONEVAL tendrán carácter vinculatorio para las dependencias federales. Así, se corregirán las distorsiones e inconsistencias. Estoy consciente de que el país requiere un viraje en la política social y en la política económica también. que la situación de México no está para dilapidar esfuerzos o recursos. Regular los programas es sólo una parte. Se requieren muchas cosas para que haya condiciones de vida digna, justicia social para aminorar las enormes desigualdades. Sea cual fuere la orientación de los programas y el orden de gobierno que los implemente, deben ser transparentes, efectivos y democráticos. Deberán reivindicar la dignidad de las personas. Para garantizarlo, es que pongo a su consideración esta propuesta. Por la atención, muchas gracias. Gracias, senador. Turnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.